Y si me enamoro, baby, sorry No hay gente PR, pero sabe que en ese día Los pasos prohibidos se les sales Tiene exceso que sobresale Me vi que hasta la gente no seguimos En una fe tiene el amor que vivimos Me dio menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Prende la de coco No hay gente PR, pero sabe que en ese día Los pasos prohibidos se les sales Tiene exceso En la familia viene mi baby Kylie Con tu nombre en mi silueta, llámame Andy A la flow, baby, story Y si me enamoro, baby, sorry No hay gente PR, pero sabe que en ese día Hola chicos, bienvenidos a Reactívate En el de vos Hoy soy una Barbie chicos Gracias a la producción que me ha hecho esta belleza Me siento una Barbie chicos ¡Bienvenida! Y bueno, quiero darle la bienvenida Como todos los días En este día tan especial A toda la gente que nos está viendo aquí A Reactívate ¡Emprendedor! Ya saben que nos vemos este programa Especialmente para nuestros emprendedores Que vienen aquí Hablamos de sus emprendimientos Y por supuesto Pyme TV lo apoya Y ahora sí chicos Vamos a contarles las marcas y empresas Que tenemos el día de hoy Comenzamos con Colorín Colorado Play and Fun Hub Days Asociación Nacional de Talleres Automotrices del Perú Moskoy Smile Producciones Y Aceres Burger ¡Aplausos! También quiero recordarle a todas las personas Que nos están viendo en vivo y en directo Que pueden interactuar con nosotros Con los hashtags Que vamos a decirles a continuación Cuando estemos con estos invitados El día de hoy Así que chicos A interactuar Que tenemos muchas, muchas sorpresas Para ustedes Y también por supuesto Si tú Tú que me estás viendo Que tienes tu emprendimiento Y quieres estar aquí con nosotros En Pyme TV No te puedes perder esta oportunidad Porque tienes que contactarte Así por teléfono Por las redes sociales O escribirnos aquí Al equipo de producción de Pyme TV Y reactivate emprendedor Para que tú también Puedes estar aquí Y exponer tu marca Y que la gente Te pueda conocer mucho más Así que ya sabes No te pierdas esta oportunidad Y contáctate con nosotros Y ahora sí chicos Vamos a comenzar Aquí con mi primer invitado Del día de hoy Ellos son Asociación Nacional De Talleres Automotrices Tenemos aquí Al representante Que es Luis Binaya Y Jimmy Bada Nosotros vamos a estar con ellos Pero para que tú interactúes Con nosotros Tenemos que estar con el hashtag Antaperú El hashtag Antaperú Para leer tus comentarios Del programa Aquí en vivo Tenemos aquí Nuestros invitados Pueden ser chicos ¿Cómo están? Muchas gracias Por la invitación Claudia Hola Hola Bienvenidos Cuéntenos Cuáles son sus redes sociales Antes de comenzar Con esta entrevista En realidad Nos pueden buscar En TikTok Como Antaperú En Facebook También como Antaperú Y bueno Eso básicamente Son las dos redes sociales Que estamos manejando Por ahora Perfecto Y a ver chicos Yo quiero decirles Que tenemos que Vamos a dar los cinco pasos Para que su marca Se pueda difundir mucho más ¿Quieren saber cuáles son Los cinco pasos? Adelante Chicos ¿Cuál es el primer paso? Buscar las redes sociales Buscar las redes sociales El segundo Seguirlos Seguirlos El tercero Darle like a todos los contenidos Darle like al contenido El cuarto Compartir Compartir Y el quinto Adquirir Adquirir Ese es el más importante De todos los pasos Así que ya saben Interactúen con nosotros Con el hashtag Antaperú Y ahora si quiero Que me cuenten un poquito Vamos a sentarnos por aquí De su empresa Cuéntenme ¿Qué es Antaperú? Bueno Estamos un poquito emocionados Con la Barbie hoy Cuéntanos Muy bien Antaperú en realidad Es una No es una empresa Es una asociación Así es Es una asociación nacional De talleres automotrices Del Perú Ese es básicamente Lo que significa Antaperú Y bueno Tenemos la marca registrada Ya a nivel Indecopy Ya hace un buen tiempo Ahora estamos en un proceso De inscribir a todos los asociados Todos los que son técnicos Que tienen talleres automotrices Incluso los fabricantes de repuestos También pueden ser parte De esta asociación Me habías comentado Me habías comentado también Que esta asociación Es una de las pioneras ¿Verdad? Ustedes son los primeros En hacer eso Exactamente Existen otras similares Que están enfocadas un poco En lo que es Los concesionarios Pero en sí Nosotros somos Ahorita los más grandes Y los más posicionados A nivel nacional En lo que es Como asociación ¿No? Para poder afiliar A todos los técnicos Y talleres automotrices Perfecto También Cuéntame tú Un poquito más De Cuéntame un poquito más De ANTA ANTA nace Por la necesidad De mejorar El nivel técnico En los talleres Pero Más allá de eso En Perú No existe Una asociación Digamos Tú eres ingeniero Tienes el colegio de ingenieros Claro Pero Tú eres mecánico Tienes un taller automotriz Y no tienes una asociación Que te proteja De temas De problemáticas legales O en asesorías A nivel técnico O asesorías legales Si hubiera problemas Con algunos proveedores Y sobre todo Aquí en este país Que hay mucho El tema automotriz Es muy fuerte Es muy fuerte Entonces Nosotros Hicimos esta iniciativa Ante la necesidad propia Nosotros como dueños De talleres Pero también Por la problemática Que tenían Los talleres Que nos preguntaban O sea Nos decían Oye Nos puedes apoyar En tal cosa Una consulta técnica No sabes Que hay que formar Una asociación Porque tenemos Que tener un bloque De apoyo En el que pues Todos podamos Y todos pueden ser Informados también Correcto Claro Esa es la razón Del principio Por el cual Que importante Que importante es Que importante es eso Porque a veces También como somos Nosotros los peruanos También por ejemplo Que hay Cuéntame Como hiciste eso El proceso Y todo Entonces Ustedes como asociación Apoyar Difundir Informar Normalizarse Para poder ayudarles De diagnóstico Que son muy caras Hay escándal Que te cuestan 5500 dólares Entonces hay herramientas Que obviamente Igual ustedes También trabajan Con otros emprendedores Con otros proveedores Proveedores Que también están Haciendo el tema legal Que es bastante importante Exactamente Tenemos consultorías A nivel tributario Porque obviamente Si es que Tú tienes un emprendimiento O una empresa Un taller de mecánica También tiene que estar Bien formalizado Y también pagando Tus tributos A la zona Porque si no Obviamente vas a tener problemas Eso es súper importante Aquí también Miren Estaba viendo también Técnicos Talleres Fabricantes Automovilísticos En diversos rubros Y también ¿Se pueden adecuar Diversos presupuestos También? ¿Cómo lo manejan ustedes Cuando trabajan directamente Con proveedores De temas legales Y ese tipo de cosas? Cuéntame Como asociación En realidad Si eres parte de la asociación Obviamente vas a tener El respaldo legal Las asesorías Las capacitaciones A nivel técnico Y en tema de repuestos Como te repito O sea Ellos van a poder Acceder a créditos Ok Para que puedan pagar En cómodas cuotas Por ejemplo En herramientas Que son muy caras Entonces Todo eso de ahí Estamos abarcando Como asociación Darles la facilidad Para que ellos puedan Finalmente El que se va a beneficiar Es el cliente final Exactamente El usuario final Porque hoy en día Hay un montón De fallos En diagnósticos Que hacen gastar Un montón de dinero Justamente por la falta De herramientas Y por eso está Antaperú señores Que le da toda la facilidad Aquí Esta asociación Que está con nosotros Y que quiere lo mejor Para ustedes Porque queremos lo mejor Siempre para nuestros clientes Y como asociación ¿Verdad? Es más Nosotros hemos hecho ya viajes Para poder conocer La problemática Así es Hace poco Nosotros viajamos A ICA Pisco Y conocimos ahí Algunos talleres Muy muy implementados Y obviamente Nosotros recogemos Las necesidades De todos Los talleres Grandes y chicos Porque obviamente Todos tenemos necesidades Esto Para poder mejorar Y poder esto Mejorar el rubro De automotriz Es que todo Sí Qué bueno eso Que se estén apoyando Qué interesante Todo lo que me estás contando Me encanta poder conocer Los que estén Antaperú aquí Con nosotros Y también quiero que ustedes Bueno Nosotros tenemos aquí Un bloque Para que puedan agradecer Porque todo emprendimiento Toda asociación Viene con un grupo De familia Amigos Que están apoyando En todo En todo ese tiempo Así que Por eso Vamos a ir aquí Con palabritas Del corazón Muy bien En realidad Ahora sí Estamos aquí Con palabritas del corazón Para que puedan agradecer A todas las personas Que nos han apoyado En este camino Así es En realidad Bueno Quisiera apoyar En principio Al doctor David David Acampos David Acampos Perdón Que es una de las personas Que ha creído en nosotros Y que también Nos está apoyando En toda la formalización De lo que es ANTA Agradecer a cada uno De los fundadores Porque somos 10 fundadores Al tío Quijada A Ramón A Luchito de Automix A Mario A Mario A Gorilla Garage A Osvaldo A Carlitos Y en general A todas las personas Que nos hemos reunido Y han creído En este proyecto Porque en realidad Para todo difícil Obviamente nosotros Tenemos que poner Cuidado en nuestras manos Y todos ellos Y todos los empresarios Que hoy en día Nos están ayudando ¿Tú quieres dar Algunos agradecimientos También? Yo quiero agradecer A los mismos Bueno Agradecer exactamente A los mismos Que son los Que participaron Del equipo Y del proyecto En un inicio Es bien difícil Confiar en un proyecto Que es nuevo En un proyecto En el cual No hay la garantía De que vaya a funcionar Entonces Principalmente Agradecería A los que formaron El grupo Los que ya mencionó Jimmy Al doctor Campos Que fue el que nos apoyó En el tema legal Y sobre todo Agradecer A todos estos talleres Que han confiado En nosotros Nosotros cuando viajamos A ICA Tuvimos un recibimiento Bastante grato Bastante grato Fue muy Claro Nos encontramos allá Con tres talleres Si Nos recibieron En Pisco Nos recibieron en ICA Y nos dimos cuenta De que en verdad La necesidad Y el interés Por ANTA Iba más allá De las perspectivas Que nosotros teníamos Y que bueno Perdón que te interrumpa Que bueno eso que mencionas Porque no solamente Se sienta todo aquí En Lima Sino en provincia Exacto Y para eso Ustedes ya saben Que está aquí ANTA Perú Y me encantó Tenerlos Conocer más de ustedes Aquí Espero tenerlos pronto También de vuelta Cuando estén con más gente Muchos más grandes Más de los que están ahorita Porque toda la gente Que nos está viendo Seguro los va a querer contactar Sus números de contacto Están apareciendo Verdad En pantalla Y ahora sí chicos Nos despedimos rapidísimo Con ustedes Ven aquí conmigo Ya saben que pueden contactar A ANTA Perú En sus redes sociales ¿Verdad? Sí Antes de eso Invitar a todos los técnicos A todos los talleres Que deseen unirse ANTA Que nos pueden ubicar En el link Entran al perfil de TikTok De ANTA Perú Hay un link Donde se pueden inscribir Ya somos más de 1500 afiliados En ANTA Perú Y esperamos que Abarcar todo Aplausos para ANTA Perú Y ahora sí Ahora sí con mis invitados Nos vamos a un corte comercial Pero venimos con mucho más Aquí en Reactívate ¡El emprendedor! ¡El emprendedor! ¡El emprendedor! Muchos seguidores Amor emprendedor Si todavía no te has comunicado Con Pymes TV Y estás preocupado Quieres promocionar tu restaurante El programa La Ruta del Mero Loco Te estará visitando Para conocer tu negocio Y pasarla bonito Así que ya sabes Todos los domingos Al mediodía La Ruta del Mero Loco Por Pymes TV Lo mejor en innovación Sostenibilidad Infraestructura Y ubicación En un solo programa Encuentra las mejores propuestas Del sector inmobiliario Y de construcción Para vivir como quieres En el lugar que quieres Con Seamos Perú Todos los domingos Al mediodía Por la señal de Pymes TV El canal amigo De todos los emprendedores Todo empresario Tiene que estar bien informado De la coyuntura política Económica Económica Y social Porque la micro Pequeña Y mediana Empresa Son el progreso Del país De lunes a viernes A partir de las 6 y 30 De la tarde Su programa Política Productiva Música Música Música